Hola gente, hoy les vengo a explicar la teoría de que tal vez Bill Seifer está vivo En esta teoría se basa en los argumentos que dijo Stanford a la hora de, bueno, pues hacer el horóscopo Que dijo que la única manera de derrotar a Bill era usando el horóscopo Sin embargo, ellos no usaron el horóscopo, sino que fue eliminado de la mente de Stan Así que, pues probablemente por eso Bill no fue eliminado Otra teoría es que Stan fue recuperando, otra cosa que ayuda a esta teoría Es que Stan fue recuperando la memoria en base a lo sucedido Que después Dipper, Mabel y los otros están recordándole todo lo que ha vivido con ellos y recupera la memoria Es posible que Bill también se esté recuperando, ya que, bueno, si Stanford recupera la mente Es posible que Bill también se recupere En esta teoría no solo se basan estas cosas, ya que a la hora de que iban supuestamente a eliminar a Bill Este conjura un hechizo diciendo que su tiempo de arder ha llegado Y que no sé qué pedo y su regreso Es lo que dice interesante, retón, regreso No recuerdo lo que dice, pero retón, regreso Que regresará, que no sé, regresará en Gravity Falls 3 quizás Recordamos que Alex Heard no posee los derechos de Gravity Falls Sino que los posee Disney y Alex Heard va a trabajar en una nueva serie en Fox Con las libertades y más bromas de doble sentido Sin embargo, sería genial que Alex volviera a trabajar para Disney Para que así Gravity Falls 3, pues, sea, exista Porque la verdad, yo quisiera, yo quisiera que Gravity Falls 3 se enfocara en el invierno Ya que las dos temporadas fueron en el verano O sea que me gustaría ver un Gravity Falls 3 en invierno ¿Por qué? Porque me gusta el invierno, no me pregunten Pero bueno, esto es lo que dio la teoría de Gravity Falls 3 Aparte que la nota que le da Wendy a Deeper cuando se despiden Dice hasta el próximo verano No sé ustedes, pero a mí me gustaría ver una serie de Gravity Falls Donde los humanos y las criaturas míticas viven en armonía Ya con gente un poco más lista por eso de la sociedad del ojo cegado Y pues esas cosas, a mí me gustaría ver Gravity Falls 3 No sé, con Deeper y Mable un poco ya más crecidos Con 13 años, por su cumpleaños Con 13 años Y bueno, pues aquí está la teoría Espero que os haya gustado Y nos vemos en un próximo video Adiós